Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean ustedes bienvenidos a esta serie de entrevistas que hemos venido haciendo durante estos días que estamos sufriendo, pues de cierto modo la cuarentena, la pandemia que se está viviendo. Pues el día de hoy nos vestimos de galas en Lucha Libre entre nosotros porque tenemos a continuador de una gran leyenda y recién presentado, más que nada está con nosotros, lo tenemos en una de sus primeras entrevistas que está dando, es Máscara Año 2000 Junior al cual le damos una caluroso bienvenida, bienvenido Máscara Año 2000 Junior a esta página pues que te viste de gala esta tarde con tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes, al contrario yo estoy aquí para servirles en todo lo que se puede en relación de darles información y muy agradecido por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos más que nada la invitación y pues para comenzar que la gente te vaya conociendo, ¿cómo es que tienes tú la primera? ¿Cómo nace para Máscara Año 2000 Junior el amor por la lucha libre? Siempre lo hemos dicho y lo hemos platicado con los profesores con los que trabajamos nosotros, para poder ser luchador le debes de tener amor a este deporte, ¿cómo nace el amor por el deporte de la lucha libre? Pues desde muy chico yo recuerdo que en ese entonces salieron de la lucha libre los viernes triple A, sábados Consejo Mundial de Lucha Libre y domingos era de películas del santo, mil máscaras, te estoy hablando de hace muchos años, el gran fanático de la familia ha sido mi abuelito, entonces desde ahí fue una afición, un amor a primera vista yo así le digo, un amor a primera vista y siempre traté de entrenar, de buscar algo, pero en ese tiempo solamente era la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo cual en mi caso era muy difícil porque mis papás son profesionistas y siempre han trabajado mucho y pues era muy difícil que me llevara. Siempre he estado en el deporte, he tenido profesores de taekwondo, han de conocer a Reynaldo Salazar que en paz descanse apenas murió, es el papá de Iridia Salazar, yo entrené con ellos, entonces siempre he tenido una relación en el deporte, aquí Boxing Box, pero nada de lo que me gustaba, que era la lucha libre, para mí era insuficiente eso, pero sin embargo siempre logré todas las metas, pues soy cinta negra, en Box estuve, pues ahí también estuve destacando, pero no era lo mío, ¿me entiendes? Entonces, hasta después mi abuelito en ese tiempo era la revista de circulación, la más importante que era Box y Lucha, y decía, escuela de máscara año 2000, gran apertura, y pues dije, no, pues lo voy a intentar, voy a ir a buscarla, y llegué y sí, me aventé como un mes y medio, porque el lugar donde era no estaba adecuado, lo están adecuando, y entrenaban en el box, pero yo pensaba que pues ahí no, pues es un ring de box, como no me imaginaba que ahí entrenaran, hasta el tercer fin de semana, fui que lo encontré, y ahí estaba, y me quedé impactado, porque pues era mi gran ídolo, y no solamente a él, sino vi también a Ringo Mendoza, y entonces me quedé, o sea, me quedé fascinado, y solamente tenía un grupo, me acuerdo muy bien, solamente tenía un grupo, y yo estaba estudiando, en ese entonces estaba ingresando a la preparatoria, entonces le digo, oiga, es que yo solamente puedo venir en la mañana, y me dijo, mira amigo, si usted me cumple, y me llega a las 7 de la mañana, yo voy a abrir un grupo especialmente para usted, pero si usted no llega, olvídese de la lucha libre, dije, no, 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 yo llego a las 7, pues era 6.50, y yo ya estaba ahí, pero sorpresa, ya estaba corriendo, no, 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 para mí ha sido muy maravilloso el acercamiento a la lucha libre. Así es, y como tú dices, entrenar con un ídolo de la infancia que tienes, como lo es el señor Jesús Reyes, más cada año 2000, ahora, este tiempo de entrenamiento, tú alternando las dos cosas, para que vean también los jóvenes, que sí se puede alternar el estudio con el deporte, más que nada cumplir este sueño que ahora tú estás realizando. Comentabas en una entrevista que te hicieron durante la semana, que tú le pides el nombre, más bien se comentaba que tú le pides el nombre al señor Jesús, para portarlo, y cómo es que llega todo esto, cómo se da ya el momento en el que te dice, pues órale, sí te voy a apoyar con el nombre, pero... Es que en ese entonces, bueno, yo ya te hablo, yo todavía tuve la fortuna de tener la escuela del diablo, a él lo entrenó el diablo. Diablo Velasco, sí. Entonces, este, yo todavía tuve la fortuna de entrenar así, me aventé a Mautó como seis meses, me aventé seis meses, y yo veía que llegaban sus hermanos, cuando vi por primera vez a Carmelo, me impacté, me impacté así, grande, 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 grande. Después conocí Universo 2000, que en paz descanse. En paz descanse. Para nosotros en sí, para mi hermano y para mí, no solamente eran maestros, sino formaron parte de nuestra familia, o sea, yo siempre lo digo y lo volveré a repetir, para mí, quizá yo no sea hijo de sangre, pero yo soy un hijo luchístico, porque sin querer yo crecí como un junior en este ambiente, o sea, él me llevaba a las luchas, me llevaba a los eventos, lo que todo niño, o bueno, toda amante de la lucha libre pretende, pues me pasó. Mira, a ver, mis padres, como te repito, mis padres son profesionistas, y yo pude pagar un boleto, o sea, y él me invitaba, para mí era grandioso que me invitara, era un sueño hecho realidad, yo nada más lo escuchaba, pues en aficionados o comentarios así, yo dije, ay, no creo que los luchadores pasen a, pues a alguien, ¿no? Y entonces, cuando me pasó, puta, yo estaba que me, que he soñado. Entonces, para esto, yo siempre veía su máscara, y pues siempre estuve muy enamorada de su máscara, para mí son mis grandes ídolos, los hermanos Dinamita. Comentaba en la entrevista que yo seguí la temporada de Pierrot de Puerto Rico contra los hermanos Dinamita. Dinamita, yo me llegué a escapar, ándale, yo me llegué a escapar para ir a esas funciones. Entonces, era como que, es un amor muy, muy grande. Y en una ocasión, cuando llegamos por primera vez a su casa, que nos invitó, vi la máscara y le digo, oiga, pues yo soy muy bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me da la oportunidad? Y me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Dice, tú tienes que acabar una carrera. Dice, y de hecho, para entrenar, tú debes de traerme algunas calificaciones. No es lo que la gente no sabe. Es así, no se dijo ahí, pero yo para poder entrenar, tenía que mostrarle mi historial académico de la UNAM. Si no, no me dejaba entrenar, porque decía que una persona debe ser de bien para apoyar al país. Y no solamente a mí, a todos sus alumnos de esa generación, si eran obreros, tenían que ser los mejores obreros. Si eran estudiantes, tenían que traer buenas calificaciones. Si no, no te permitía entrenar. Era uno de los lemas de la escuela que tenías que decir, no a la violencia, sí al amor, sí a la educación, sí a la vida. Si no, no, no podías entrenar. Y ahí quedó. Posteriormente, cuando está haciendo temporada en la Naucalpa, yo ya había sacado la licencia de luchador profesional. Y me acuerdo muy bien que le dije, oiga, denme la oportunidad, yo quiero ser luchador, yo no quiero ser nada, desde mi profesión, yo quiero ser luchador. No, 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 si ya vas a pasar a la universidad. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahí fue donde me dijo, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres el nombre, yo te lo prometo que te lo doy, pero si me entregas un título universitario, la carrera que tú quieras. Y como yo veía que mi hermano iba a la universidad y entrenaba y todo, dije, no, pues la carrera de Derecho ha de ser fácil. ¿Cuál? Fue lo más difícil de mi vida porque jamás fallé un entrenamiento. Eso sí quiero aclararlo, jamás fallé un entrenamiento, pero era muy difícil porque no solamente era entrenar, sino era ir a estudiar. Y para ese entonces yo ya conocía a los nuevos dinamitas, la nueva generación dinamita. Y pues traían unos cuerpos espectaculares, ¿me entiendes? Entonces ahí también me tuve que meter a las pesas. Y no, no, no. Fue algo muy bonito y muy difícil a la vez. Y ahí quedó. Luego luchaba a escondidas. Y así me lamenté un buen rato, ¿eh? O sea, te estoy hablando de que llegué a luchar a escondidas, llegué a, pues sí, a irme a eventos y todo, pero a escondidas porque él no me dejaba. Él no me permitía. Él quería que yo terminara la carrera y era una promesa. Hasta apenitas que me habló y me dijo, oye, ¿cómo estás? No, pero oye, no, no estás trabajando. Ya le dije, estoy yo trabajando en el gobierno. Y este, y me dijo, ¿y qué? ¿Y el título? Digo, no, con lo del COVID se paró mi trámite, pero ya tengo la protesta, ya tengo todo. Y me dijo que, pues yo creo que ya es momento. Y dije, ¿de verdad? Y no, pues no puedo, no dormía. Luego cuando me contactaron los del programa, dije, sí, es una realidad. Y ya, de aquí para el real. Ahora, como tal, no hay, todavía no podemos tener una fecha de debut como más que el año 2000 Junior, porque, pues, dadas las condiciones, es un poco difícil. Pero, ¿en dónde te gustaría hacer tu debut? ¿Cómo te gustaría que fuera acompañado de tu padrino y tu maestro? ¿O cómo visualizas tú tu fecha de debut y el día en que se llegue a dar? Pues ya ahorita ya hay muchas ofertas. Ya varios promotores ya nos están hablando. Tanto a mí, le diré mi padre putativo, ¿no? Como él lo dijo, ¿no? Sí, a mi señor padre, porque a mi maestro, o sea, es lo mismo. A mí, la verdad, es que es lo mismo. La gente, pues, es lo que estaba leyendo en comentarios, en todo. Quizás no sea mi padre de sangre, pero es mi padre luchístico. O sea, yo tengo la herencia de sus conocimientos. O sea, yo puedo decirte que soy hechura de 100% de él. O sea, yo entrené con él todo lo que tiene que ver de la lucha libre. Yo lo sé, gracias a él. Este, pues, ahorita estábamos pensando, hay muchas propuestas para el norte. Tijuana, Monterrey, este, Tamaulipas. Aquí en el distrito solamente en Nesa nos están, bueno, lo más cercano al distrito que es Nesa. Pero todavía no confirmamos fecha. Y, este, a mí sí me gustaría mucho que fuera al lado de mi papá. Y también, este, me gustaría mucho que fuera al lado del hijo de Máscara año 2000. Sería algo extraordinario estar los tres máscaras. Sí, ver tres generaciones juntas, ¿no? En el ring. Te aseguro que con esto vas a tener hasta una propuesta más adelante aquí de Toluca para que nos vengas a visitar. Porque, pues, creo que sería un gran placer verte por acá. Y, pues, si quieres venir con tu padre, como tú lo llamas, bienvenidos. Ahora, tú te decantarías por un bando. Sabemos que los Dinamita, gran parte de su carrera fueron del bando rudo. Pero, pues, ahora muchas veces se cambian muy fácil de bando los luchadores. A ti siempre has visto que vas a ser rudo o en algún momento, si te llama la atención, si dices, pues, órale, por acá de este lado también puedo tener cáncer, ¿te irías para el bando de los técnicos? Es que la verdad, te voy a ser sincero. Te digo que yo luchaba a escondidas. Entonces, cuando me daban la oportunidad los promotores, hubo dos o tres ocasiones que me metieron de técnico. Y la verdad es que hacía todo porque a mí me enseñaron todo. La verdad, a mí me enseñaron a ser mortales, a hacer todo lo que tiene que hacer un técnico. Llaves, estético y todo. Pero no lo disfrutaba. Hasta que me meten de rudo en una ocasión. Hombre, fue lo más hermoso de esta vida. Era yo. Disfruté cada momento. Sí, yo creo que voy a seguir yo siendo de rodo hasta que, pues, Dios me lo permita, ¿no? Sí, este. Y, pues, es el estilo dinamita, ¿no? El estilo dinamita todavía hasta últimas fechas que, como lo siguen manejando la nueva generación, que, pues, ya nos la mencionas, tú los conociste también cuando ellos comenzaban. También, por ahí, ¿no te gustaría incluirte en esta nueva generación dinamita ya para entrar en este concepto nuevo con Sansón, Cuatrero y Forastero? No, pues, sería muy, muy, muy grande. Sería algo, pues, muy emotivo y que la gente quiere ver, ¿no? Quiere ver al junior al lado desde, pues, se podría decir de la familia. Yo no soy, aclaro, yo no soy nada que ver de la familia. Yo soy su alumno y, este, y sí me gustaría, tenemos, pues, la misma escuela. Bueno, ellos tienen más la de, de, de Universo, pero es lo mismo, Universo y, y más que año 2000. Pero sí me gustaría mucho, me gustaría mucho ya que, pues, yo sé que son grandes luchadores, son, yo sé que ellos han entrenado, este, muy, muy, muy fuerte para el lugar donde está. Yo sé que ahorita no es como que el momento porque yo también me tengo que ganar mi lugar. O sea, tiene que ver la gente que, que realmente, ¿por qué me dio el nombre mi maestro? O sea, tienen, primero tienen que convencer a la gente. De, de, de que vean mi trabajo, que vean mi rudeza, que vean, que vean cómo me desenvuelvo de arriba de un brin. Posteriormente, si la gente y el público lo piden, pues, tenlo por seguro que voy a estar ahí. Voy a estar ahí porque es algo que la gente quiere ver, los promotores quieren ver. Y, y sería un, yo sé que sería un éxito. Porque como aficionado, te lo digo, o sea, a mí me gustaría. Sí, y fue lo, lo que muchos nos preguntamos cuando vimos, este, ya la entrevista que, que diste, que se hizo en Más Lucha. Creo que todos nos imaginamos de primera eso, ¿no? Ver a Oscar Año 2000 Junior compartiendo el ring con, pues, la nueva generación dinámica. Porque, bien o mal, seas o no de la familia, eres parte de esa nueva generación. Pues es que la verdad es que sí, es, es lo que yo te comentaba. O sea, yo, yo no soy hijo de sangre, yo soy hijo de chístico. Y creo que esto es más importante, ¿sabes por qué? Porque, porque como yo lo veo y yo lo percibo, es que yo no le faltaría el respeto al tipo de lucha. Porque yo sé lo que, lo que me han enseñado. No solamente mi maestro, sino también su hermano Carmelo, Universo 2000. Mira, te voy a decir una cosa que, que es muy personal. Yo como, cuando llegué ahí, yo llegué como un aficionado y con mucho amor a la lucha libre. Pero ya cuando empiezo a convivir con ellos, que son mis grandes estrellas. Sí, sí. Me di cuenta del, del, del amor a la lucha, de, de, de muchas situaciones. Y te puedo decir que, que, que por algo me hicieron parte de, de ellos, ¿sabes? Entonces, quizás, este, no sé, fue un cariño muy grande, tanto de, de Carmelo como Universo. Y de mi propio maestro, o sea, no creo que si no tuviera las cualidades, no me daría el nombre. Y a mí sí me gustaría, tenlo por seguro, que, que, que sería algo muy bueno. Y, y estaría ahí con ellos, no desentonaría, porque traigo la misma escuela. Sí, porque, y se conoce, ¿no? De cierto modo. También fue, eso que partí con esa pregunta, del, ¿por qué el amor a la lucha? Porque sí, debe de tener amor por lo que vas a hacer o por lo que quieres hacer. Si tomas algo y solamente lo haces por, por afición o porque, de cierta manera, te gustó o te llamó la atención, pues no tendría mucho caso el desempeñar en una, en una carrera o en un trabajo, si no le tienes cierto cariño o cierto amor a esto. Y ahora, ¿qué es, qué es lo que quiere o hasta dónde quiere llegar más cada año 2000? Sabemos que es una, una carrera muy grande la que tiene Don Jesús. Tú luchas con los mejores luchadores de México y también parte del extranjero, porque hasta allá han llegado los hermanos Dinamita, Japón, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa. A ti, ¿cuál sería la lucha de ensueño de más cada año 2000 Junior? La que soñaba antes ya no se va a poder hacer porque, pues, lamentablemente ya están, ya fallecieron, que era con el hijo del perro. Yo, yo me imaginé, me imaginaba enfrentarme a él. Este, pero ahorita, por todo lo que ha pasado, me gustaría mucho si, si se diera y se, pudiera todavía, este, mi maestro y yo para último guerrero y gran guerrero. Por la rivalidad que tuvieron apenas, creo que sería algo extraordinario, sería algo que la gente le gustaría ver, si tengo espolones, se podría decir, porque son gente muy fuerte, es gente muy preparada, gente que, 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 pues, pesa en la lucha libre y yo sé que sería un buen enfrentamiento porque, pues, tanto mi maestro como yo, pues, somos, somos recios y creo que, no creo, son muy recios los, los guerreros. Entonces, sería algo, sería algo muy, muy padre, la verdad. Sería con ellos. Ok, y sería otra vez un duelo de, de escuelas, ¿no? Porque sería la escuela Taparita, que es la que manejan los Dinamita, contra la escuela de la Comarca Lagunera, que son, para mí, y creo que a muchos aficionados, las dos mejores escuelas que pueda haber en nuestro país, no dejando de lado la de, este, la de la Ciudad de México, la que se puede dar en el sur del país. Yo creo que las más marcadas son las de Guadalajara, la que se maneja en la Comarca Lagunera, que, pues, es una superescuela que ha sacado grandes luchadores. Y, pues, ahora la nueva generación, también Tapatía, porque por ahí tenemos a los nuevos Dinamita, ahora contigo, y el Bárbaro Cabernario, también, que son de la nueva generación de la escuela Tapatía. Como dices, pues, muchos traen todavía la escuela del Diablo Velasco, que, pues, es maestro de todos los que se van forjando allá en la ciudad de Guadalajara. Ahora, tú que has tenido tanto acercamiento con la familia Reyes, y, pues, que los conoces, ¿cómo es vivir un día con la familia Reyes? ¿Cómo es, este, el entrenamiento, también, que llevan ellos? ¿Qué es lo que más, más recuerdos tiene sobre estar y convivir con ellos? Pues, mira, te debo de confesar algo. Es una familia muy disciplinada, muy disciplinada en todos los sentidos. O sea, yo era disciplinado, pero no de tal forma. O sea, ellos, la disciplina es parte del día a día, y fue algo que me inculcaron, porque yo real, te digo, yo era disciplinado, pero no a tal grado. Yo te puedo hablar de parte de mi maestro, y, pues, algunas veces con ellos, que ellos vivían en Guadalajara. Entonces, este, cuando llegaban a estar aquí, no, pues, era extraordinario entrenar con ellos, porque te exigían lo que te, o sea, como realmente era un entrenamiento. Cuando yo entrenaba con mi maestro, el entrenamiento era como con los sobrinos, ¿eh? Al 100%, cuando éramos nosotros dos. Pero yo tuve que avanzar al siguiente nivel, y tuve que ir al turno de la tarde. En el turno de la tarde, pues, había gente que luego no le echaba gana, ni quieras o no, eso es lo que te hace disminuir el nivel. Pero ya cuando llegan ellos, no, hombre, extraordinario. El día al día con él, mira, ahí te vas. Nosotros levantábamos a las 7 de la mañana, íbamos a correr, una hora de correr. Después de correr, tenemos que ir a hacer el entrenamiento que se llama tombling, que son las maromas, resortes, y todo lo relacionado que ver con el tombling. Posteriormente, la lucha profesional. Para entrar, ya cuando estás entrenando la lucha profesional, ya son las 12 del día. De ahí comíamos, y comida súper sana, ¿eh? Nada de que, unas papitas, no, no, no. Se llama la ensalada de, ¿cómo se llama este luchador? Es que se le enseñó un luchador, el león negro. Ok. Esa ensalada se le enseñó el león negro, y es una de las favoritas de mi maestro. Era comer sano, jícama, pavo, piña. Y de ahí yo me tenía que ir a estudiar. Llegaba en la tarde, y él seguía entrenando con los del siguiente. O sea, en sí, en sí es pura disciplina. Y si él tiene que ir a luchar, desde cuando terminaba su compromiso de entrenar a los muchachos, y era irnos a la arena a seguir, porque el día no paraba. Es una familia muy disciplinada, muy activa, y pues no sé qué más decirte, no sé qué más quieras saber. Pues creo que hasta aquí, y deseándote mucho éxito en tu carrera, que ahora va a comenzar con un nuevo nombre, como es, y un nombre importante, que pesa dentro de la lucha libre, dentro de, pues, el ambiente luchístico, y creo que con todo lo que nos comentas, vas a llevarlo por un buen camino, por el mejor de los caminos. Desearte muchísimo, muchísimo éxito. Esperando el debut, también, que sea un debut soñado, sea como, pues, tú lo has imaginado. Más que nada esto, desearte mucho éxito, y agradecerte por estos momentos, estos minutos que nos acabas de regalar, porque, pues, viene para adelante una gran carrera. La verdad es que te deseamos que así sea, y que se cumplan todos tus objetivos, y todos los sueños que has tenido, todo lo que has pensado, pues, llegar con todo este entrenamiento, y con este nombre. No, muchísimas gracias, al contrario, y, pues, no me pierdan de vista, que voy a dejar mucho de qué hablar. Eso se los prometo, y vamos a darle con todo, con puro poder y pura rudeza. Así es, pues, muchas gracias, más que año 2000, Junior. ¿Algún mensaje, algún saludo que nos quieras dejar también aquí para los aficionados de la página? Pues, que sigan el canal, que vean, que no se lo pierdan. Se ve que eres una persona que realmente sabes de lucha libre, que sabes, porque luego hay gente que te pregunta lo mismo, ya sabe. Y la verdad que aquí me sentí muy ameno como una plática, y eso es lo más importante, tener la plática, y que no se pierdan de vista a la página, y que la sigan viendo. Y, por favor, ahorita, no sé si me puedes dar la oportunidad de decir que ahorita, por este momento, aparezco como Máscara 2000 Junior en Facebook y en Instagram. Posteriormente, ya voy a regresar, ya va a tener el año, pero estamos en eso. Eso es, pues, es una cuestión legal lo que se está haciendo, y yo soy el único que puede portar el nombre de Máscara Año 2000 Junior. Tengo el permiso y tengo, pues, todo en regla. Nada más sería eso, nada más aclarar eso. No, sí, 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 y estamos en toda esta disposición, también tenemos por ahí una cuestión, ya después, la verás, o te platicaré de lo que hemos estado también hablando sobre otro nombre. Pero, pues, bienvenido a, pues, al mundo de la lucha libre. Nosotros también somos relativamente nuevos, dos años y cachito trabajando en esto. Creo que desde toda la vida, aficionados, pues, agradecerte, como te digo, estos minutos, este momento, es un gran abrazo, muchas felicidades, muchísimo éxito, y es un abrazo para tu familia, para tu profesor y para todos los que estén, para toda la gente que te rodea, más que nada. No, muchísimas gracias, ya ve que amas mucho al deporte y eso es muy importante y estos dos años se van a cumplir más, échale muchas ganas, esto es de constancia y yo sé que van a ir para lo mejor porque tienes un buen desenvolvimiento y aparte de todo eso tienes el amor que es lo más importante porque hay muchos que lo hacen nada más como que por rating y por ganar y tú se ve que lo haces con mucho cariño que es lo importante que la gente sienta ese cariño porque es lo que le gusta y aquí estamos en lo que necesites, estamos a tus órdenes, tanto yo como mi maestro en lo que gustes. Muchas gracias y nos vemos, esperamos que no sea la primera ni la última vez de tenerte aquí, verte en tu debut y tenerte después de ya debutado. Así va a ser, yo te lo prometo, te voy a dar a ti la primicia y tú no te preocupes que ahí vamos a estar. Un saludo y pues, ¿qué les digo? No nos pierdan de vista porque vamos a dejar mucho de que hablar. Muchas gracias, muchas gracias amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos vemos para la próxima entrevista y pues aquí con este gran saludo que acaba de dejarnos más que el año 2000 Junior, nos despedimos y sigan las entrevistas que tenemos aquí. Gracias.